Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel, para Miguel's Cars, siempre presentando este seminario en dinámica de ventas. Y vamos con este tema, muy interesante la diferencia entre Gary Vee, Ty López y Lewis House. Lewis House, por ahí no lo conocen mucho, pero está trepando como la espuma, ¿ok? Vamos con los tres. Vamos con el más polémico, vamos con Ty López, ¿ok? ¿Quién es Ty López? Ty López es un sujeto que aparece, es de Carolina del Norte en realidad. Creció en Carolina del Norte, pero nació en Long Beach, California. Es una mezcla de hispano, hispano-americano, alemán, en fin, pero fundamentalmente es hispano, ¿ok? Todos estos tres sujetos, Gary Vee, Ty López y Lewis House, los tres son digital marketers, ¿ok? Los tres son entrepreneurs, ¿ok? Los tres son empresarios. Ninguno de los tres jamás ha asistido a la universidad y si asistieron a la universidad, la dejaron, ¿ok? Ninguno de los tres ha terminado la carrera. ¿Por qué son entrepreneurs? Vamos a definir un poco el concepto de entrepreneur. Entrepreneur es cualquier sujeto, ¿ok? Que desea lanzar un negocio. Sin embargo, sin embargo, hay diferentes tipos de negocios. El más común, el típico, es por supuesto el brick motor, que quiere decir que un negocio físico, llámese una panadería, llámese una fotocopiadora, un restaurante, un centro de cambio de neumáticos, una compañía que repare AC, el aire acondicionado. Es decir, todo ese tipo de compañías son compañías, en inglés se dice break motor, ¿ok? Sin embargo, cuando hablamos de un entrepreneur, generalmente, ojo, no siempre, que esto quede bien claro, ¿ok? No siempre nos referimos a un sujeto que levante este tipo de compañías, ¿ok? Nos referimos a un sujeto que maneje negocios digitales, ¿ok? Todo lo que tiene que ver con digital marketing está asociado al concepto de entrepreneur, ¿ok? Estos tres sujetos son entrepreneurs por esa razón, casualmente por esa razón, porque han tenido éxito en el mundo del digital marketing, ¿ok? Ahora, Tai López. Tai López comienza en el mundo de las discotecas, ¿ok? Administrando discotecas y después lanzando sus propias discotecas. Él habla de sus mentors, ¿ok? Pasa dos años y medio en una comunidad Amish, ¿ok? Pero estos tres sujetos tienen algo en común, con excepción de Lewis Howes, ¿ok? Lewis Howes no estuvo tan metido en esto desde el comienzo. Pero sí, este, sí Gary Vee y sí Tai López. Tai López y Gary Vee se metieron en el mundo, en el universo de Google AdWords muy temprano. Estamos hablando del año 99, 2000, ¿ok? Cuando todo esto estaba en pañales. Cuando hacer Google AdWords era para idiotas, ¿ok? Era para estúpidos, ¿ok? Si te metías en esas cosas eras un poro infeliz. Yo me terminé metiendo, si no me equivoco, estamos en el 2016, en el 2009-2010, ¿ok? Yo me terminé metiendo en el tema de Google AdWords ocho o nueve años después. Así que ya había gente que nos llevaba a la delantera, ¿ok? Entonces, Gary Vee más bien parte del negocio familiar de una licorería, y grandes judíos soviéticos, ¿ok? Y Gary Vee, siendo muy niño, él vendía tarjetas de jugadores de béisbol, ¿ok? Cards, béisbol cards. Y él dice que ganaba 2.000 dólares a la semana. Yo no lo creo, pero bueno, sí él lo dice. Siendo niño, ojo, ¿eh? El tema es que termina el colegio con muy malas calificaciones, y se dedica directamente a trabajar para el padre. El padre ya estaba vendiendo, ya hacía 3 millones de dólares en ventas, y tenía un 10% de retorno, ¿ok? De profit, de ganancias. El tema de Gary Vee es que él transforma a esa compañía, la transforma, la lleva de 3 millones de dólares a 60 millones de dólares. En un periodo muy corto. Estamos hablando de un periodo de 7, 6, 7, 8, 9, 10 años, como mucho. El tema es que Gary Vee incorpora la licorería del padre, a través, se focaliza más que todo en el tema del vino, y empieza a lanzar la compañía de manera digital. Estamos hablando del año 2005, 2006. Todo esto es pre-Facebook, pre-YouTube, ¿ok? Estábamos en ese tiempo en MySpace. Olvídense de Twitter, nada de eso había aparecido, recién estaba apareciendo. Gary Vee es uno de los capos, capos, en cuanto a lanzar productos digitales en aquella época, ¿ok? Y ya lo teníamos a Tai López también, ya empezando a lanzar estos productos digitales, pero se había involucrado después de las discotecas, los boliches, en real estate, ¿ok? Todavía Lewis Holmes no aparecía. Lewis Holmes empieza a aparecer cuando fracasa como futbolista americano, futbolista de fútbol americano, ojo, ¿ah? No nuestro fútbol, nuestro soccer, no, no, no. Él fracasa porque tiene una lesión, una lesión que le impide jugar profesionalmente, ¿ok? Y termina jugando el fantasy, fantasy fútbol, que es algo... Es un deporte alternativo de fútbol americano, pero finalmente lo termina dejando también. Y se mete en todo este universo del digital marketing. El éxito de Lewis Holmes reside en las entrevistas, ¿ok? Ojito, ojito con el tema de las entrevistas. Su éxito ha residido en lograr capitalizar gente muy interesante del mundo digital, ¿ok? Y entrevistarlos de una manera tan aguda que ha podido recoger la mayor información de todo este tipo de gente, ¿ok? Por supuesto ha entrevistado a Tai López, por supuesto ha entrevistado a Gary Vee. Pero ahí es donde reside el éxito casualmente de Lewis Holmes. Y ha terminado entrevistando ya gente que no precisamente pertenece al digital marketing, sino que son parte del mainstream, ¿ok? De la media americana o del mundo de los deportes y cosas por el estilo. El tema es que... Por favor síganme lo que voy a decir. Los tres venden productos digital, ¿ok? Los tres. Los tres hacen webinars. Los tres hacen comerciales por YouTube. Los tres hacen comerciales por Facebook, Instagram. Los tres manejan sales funnels, ¿ok? Los tres tienen una larguísima, 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 enorme, 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 abundante, abundante, abundante mailing list, ¿ok? Un email list, pero estamos hablando de que lo mínimo que tiene cada uno es un millón y medio de email list. Para que ustedes tengan una idea de lo mínimo. Lo mínimo, Gary Vee debe tener fácil 10, 12 millones de gentes, de personas, parte de su email list. O sea, imagínense lo que significa para este tipo de gente lanzar un producto digital. Es un retorno inmediato. Es un retorno inmediato. El email list, algo que ya vamos a hablar. Ya les comenté, yo uso MailChimp, ¿ok? Se recomienda Aweber, pero a mí me va muy bien con MailChimp. Ya les dije en algún momento que yo uso este Optima Express, ¿ok? Para hacer mis funnels. Ya les dije también que en términos de webinars, sobre todo para el mercado americano, yo uso GoToWebinar. ¿Ok? Ya les he comentado estas cosas. Es importante porque algunos me preguntan, Miguel, ¿cómo es que haces tus funnels? Miguel, ¿cómo es que haces esto? Miguel, ¿cómo es que haces lo otro? Bueno, lo hago de esa manera, ¿ok? Y por supuesto, yo utilizo mucho Facebook Ads y YouTube Ads, ¿ok? Yo soy muy agresivo en ese aspecto. Me habrán visto por ahí dando vueltas. Entonces, son tres sujetos. Tres sujetos que están manejando el mundo del Digital Marketing. Si habláramos de una chica, yo mencionaría a Mary Furleo, ¿ok? Una chica muy hábil. Ya tiene más o menos unos 39, 40, 41 años. Que también es parte de todo este circuito. Generalmente está dominado por varones, ¿ok? Seamos claros, está dominado por varones. Por alguna razón, yo no sé cuál es la razón, pero bueno, es una realidad matemática, física, cuantitativa, como quieran llamarla, cualitativa, yo no sé. En fin. ¿Ok? Numérica. Entonces, son tres sujetos. Tres sujetos que están marcando la diferencia. Gary Vee, en este momento, está haciendo muchas presentaciones en cuanto a Digital Marketing. Pero se está focalizando más que todo en la parte filosófica de por qué ser un entrepreneur y por qué no eres un entrepreneur. Él utiliza mucho el término de self-awareness, ¿ok? Tai López, por su lado, que está en la costa oeste, está en California, en Los Ángeles, más que todo en Beverly Hills. Entonces, tiene otro tipo de acercamiento. Él vende los 67 Steps, ¿ok? Y otros productos. Dice tener la biblioteca más grande del mundo digital, no lo creo. Dice conocer mucho de lectura, no lo creo tampoco. Lee, sí, pero lee recientemente. Un verdadero lector ha leído toda su vida. ¿Ok? En mi caso personal, yo comencé muy tarde, muy tarde a leer. Pero me pude recuperar, me recuperé rápido, ¿ok? Porque me gustaba mucho. Yo comencé a los 16 años, ¿ok? A los 16 años en el último año de high school. ¿Ok? ¿Por qué comencé tarde? Un verdadero lector comienza a los 6, 7, 8 años, ¿ok? Un verdadero lector. Un verdadero lector comienza a esa edad. Yo comencé cuando todavía se podía comenzar, ¿ok? Entonces, 16 años. Tai López maneja esta biblioteca digital, ¿ok? A nivel mundial y le va bastante bien. El tipo sabe, conoce todo lo que está pasando actualmente. Él lee mucha psicología, muchas investigaciones psicológicas. Todos manejan el término de la atención, ¿ok? Hay ciertos temas que son medulares y que son de alguna manera comunes denominadores, ¿ok? El tema de la atención. La atención es muy importante en los tres, ¿ok? ¿Cómo ganar la atención? ¿Cómo recuperar la atención de la audiencia? Ya no hablamos de espectadores, ya no hablamos de mercado. Últimamente estamos hablando de audiencia, ¿ok? Cuando hablamos de digital marketing, generalmente nos referimos a la audiencia. Entonces, son tres sujetos que en este momento están marcando el ritmo de lo que es el digital marketing, ¿ok? Hacen presentaciones. Cada presentación oscila entre los $35,000 y los $40,000. Y solamente hablan por 15, 20 minutos. Así que imagínense, ¿no? Lewis Holmes está en un pasito más abajo que los dos. De hecho, Gary Vee está mucho más arriba, ¿ok? Gary Vee hace presentaciones, exposiciones en Australia, en Portugal, en Tailandia y todas las hace en una sola semana. O sea, es una cosa increíble, increíble, ¿ok? Ty López más que todo suele reunirse con su grupo más íntimo, ¿ok? Que parece que fueran sus amistades. Para mí es gente que está sacando provecho un poco de la situación, ¿ok? Gary Vee es un poco honesto. Le dice a la gente, tú no eres capaz de esto. Esto no es para ti. Se lo dice directamente. Lewis Holmes es una persona mucho más timorata en ese aspecto. Él no confronta a la gente, no enfrenta a la gente. Él se dedica más que todo a las encuestas, pero tiene un proceso de marketing, de ventas muy fuerte, digital marketing, fuertísimo. No parece que fuera una persona agresiva, pero sí es una persona muy agresiva, muy agresiva en cuanto a sus ventas. Es súper, súper agresivo. Entonces, ustedes me estarán preguntando, Miguel, ¿por qué hablas de estos tres gringos? ¿En qué nos favorece a nosotros? ¿Cuál es nuestra ganancia, no? ¿Cómo sacamos provecho? Tienen que seguirnos, ¿ok? Gary Vee, Ty López y Lewis House. ¿Ok? Tienen que seguirlos porque estos tres muchachos la están rompiendo. Mary Furleo también, si la pueden seguir, no sería nada malo. ¿Ok? Están manejando la información que es vigente en este momento. ¿Qué es lo que está pasando actualmente? ¿Ok? En el mundo del digital marketing. Miguel, ¿por qué repites tanto el término digital marketing? Lo repito porque el marketing tradicional ya... No es que esté muriendo, pero está quedando de lado. ¿Ok? Está quedando de lado. Y hay que entender que las cosas de un solo golpe a veces desaparecen. ¿Ok? Sin embargo, el marketing tradicional todavía va a seguir dando vueltas. Yo calculo que va a seguir dando vueltas unos 7, 8, 9, 10 años más. Fácil. 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 Yo pienso que todavía tiene espacio. Todavía hay agencias de publicidad muy fuertes. Jagger Rubicon. OGLVMather. Muchas por ahí. Locales también en Sudamérica. Las agencias argentinas son muy buenas, dicho sea de paso. Las brasileras también son muy buenas. Locales. Locales. No representaciones, franchises extranjeras. Entonces, he mencionado a estas tres compañías. Las he mencionado y les he descrito de manera muy sucinta, por supuesto. A estos tres sujetos que la están rompiendo. Síganlos. Yo se los recomiendo mucho. Ya he hablado en algunos videos de dos de ellos. La tienen atada. Saben mucho, 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 mucho de digital marketing. Carrie B es un poquito agresivo. Es malcriado. Es mal hablado. Ok. Dice cosas muy bruscas. Tay López últimamente está siendo un poquito discriminador. Ok. Con respecto a la gente que él piensa que no califica. Tiene unos conceptos muy impertinentes, inapropiados con respecto a la belleza humana. Tiene unos estándares muy excluyentes. Lo cual me parece que no es correcto, pero en fin, es un tema. Y Lewis House es un tipo muy flaco, muy, 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 muy tranquilo. Muy sencillo. No se mete en esas cosas. Pero es muy selectivo en cuanto a la gente que él entrevista. Ok. Yo soy Miguel para Amigos Cars. Siempre presentando este seminario en dinámica de ventas. Ya regresa. Chau, chau. Chau.